Soledad 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 es tan tierna como la amapola que vivió siempre en el trigo sola sin necesitar de nadie ay, soledad Soledad Es criatura primorosa que no sabe que es hermosa ni sabe de amor ni engaños ay, mi soledad Pero yo la quiero así, distinta porque es sincera es natural como el agua que llega corriendo alegre desde el manantial Pero yo la quiero así, distinta porque es sincera es natural como el agua que llega corriendo alegre desde el manantial no sabiendo ni a dónde va que feliz vive mi soledad ay, mi soledad ¿Ahora qué le vas a decir? No, no, no te preocupes y me vamos a decir que estábamos demorando eso es todo Yo sabía que Miguel Ángel no podía faltar Ahora me explico por qué se demoró Buenas ¿Estás amor? Buenas Escuchen la carranza ¿Empuñadito? Ya nos estaba extrañando que no estuvieras aquí Sí, lo que pasa es que llevé a almorzar a la señorita Díaz Bueno hoy se sabe que en los jefes nos debemos a nuestras secretarias ¡Ay! Entonces usted me debe el almuerzo señor Ignacio ¿Ah? Sí, no te preocupes queridita mañana mismo te invitamos a almorzar ¿Usted también va? ¿Por qué? Las esposas tenemos la obligación de atender a las empleadas de nuestros maridos Yo estoy segura que si Miguel Ángel le hubiera avisado a Victoria que iba a agasajar a la señorita Díaz Ella los hubiera acompañado con muchísimo gusto Pero por supuesto Mi amor me imagino que me llamaste y no me ubicaste Estaba en la peluquería con Susana Sí, me imaginé Victoria traté de hacerlo pero como a ti no te gusta que te llamen por celular pues ¡Ay! La señora fue embellecerse para venir a la fiesta Fíjese lo que se perdió Pues no me perdí de nada porque la fiesta está empezando Ya mi marido está aquí conmigo Y que conste que fue la mismísima señora Victoria quien nos organizó esta fiesta chicas ¡Varnos por favor para ella! ¡Más fuerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! Bueno, ¿y por qué no se van a compartir con el grupo por ahí? Este, sé que hay jóvenes solteros y de todas las áreas Bueno, ok Señora Victoria no sé si después me puede dar un tempito para conversar Permiso Acompáñenme al baño esta faja me está matando Voy a compartir con los demás Con permiso No, no, gracias Yo prefiero un vino blanco bien frío Yo a lo más fuerte por favor No te preocupes Susana, yo mismo te lo voy a traer Yo te acompaño con tantas chicas bonitas no voy a dejar que se rapten a mi maridito Tienes todo el derecho Victoria pero sueltale un poquito el brazo a Miguel Ángel Se le está poniendo negro Tú no sabes lo orgullosa que estaba de mi familia de mis hijos Salía a la calle con la frente muy en alto sintiendo que tenía en mi corazón un tesoro el más grande que la vida podía darme mis hijos Pero ahora ¿Ahora qué? Siento que todo se está derrumbando que me equivoqué No, 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 Alma Tú no te has equivocado para nada Sí, sí, sí me equivoqué Y lo peor es que no sé en qué no lo sé ¿Dónde estuvo mi error? Porque ahora Soledad Por ahí viene la cosa Soledad te tiene así No Es por ese ese dichoso trabajo que no termina de convencerme Ella no quiere dejarlo Bueno, es lógico después de todo es un buen trabajo ¿Has visto el comercial? Qué linda sale ella y qué bien se le ve qué desenvuelta Sí, pero ese no es ambiente para ella Esa gente es diferente a nosotros Somos liberales Bueno, Soledad no está acostumbrada a gente así Ella es una chica decente, conservadora Y yo no quiero que les pongan a cualquiera de esas cosas tan comunes en ese mundo ¿Creen que Soledad la había renunciado? Sí, efectivamente había renunciado porque su mamá estaba muy enferma Pero parece que la señora ha mejorado y no tiene nada grave Bueno, Soledad vuelve a la corporación Debes estar muy contento Sí, Victoria bastante Me alegra muchísimo ¿Y qué pasó con Carlota? La secretaria que yo te envié para sustituir a Soledad Claro que sí la señora que tú me enviaste Lamentablemente la señora no sabía ni dónde estaba parada y tuve que despedirle a Victoria Pero bueno gracias a Dios la Soledad regresa a su puesto de trabajo Señora Olivares queremos que brinde con nosotras Sí, lo estamos esperando Claro que sí Lo secuestramos señora Victoria Sí, enseguida se lo devolvemos ¿Y yo? ¿Qué significa esto? ¿Por qué estás aquí? Voy a regresar a mi trabajo señora Te dije que te apartaras de mi marido Lo siento pero no puedo hacerlo Sigue desempeñada en tratar de quitarmelo Usted dijo que la guerra estaba declarada Te aprovechaste mi silencio para seguir todo el día al lado de él En la guerra todas las armas son buenas Esa también es frase suya La conozca Tanto Cuidado Tanto con pegarme de que hay testigos y usted es capaz de controlarse y evitar un escándalo Haga lo que usted se acostumbrará a hacer Sonría y simule No me deserciones señora Hasta mis hijos también me han dado la espalda Me han decepcionado Y esto me pago algo bueno de su familia caramba En cambio yo les di una buena educación comodidades dinero Y con qué me pagan Con desilusiones Con dolor Con desilusión Me parece una injusticia Por ejemplo tú No pudiste estudiar la carrera que quisiste porque no tenías dinero Me parece injusto Por eso me metí la política Para enderezar las cosas Para poner las cosas en su sitio Pero ahora Me estoy dando cuenta que no puedo poner en su sitio ni las cosas en mi casa Ahora me toca a mí Qué lindo mi bombón Lo que daría por echarle un bailecito Eso sí que no delicitación no me parece Cada una con su jefe El señor El señor El señor El señor ¿Con quién debe bailar? Es con Soleta Pues que venga ¿Qué? Vamos a regla Ya Vamos atrás Sonría Porque todo el mundo nos está mirando Tienes una descarada Ven, Sole Te estamos esperando ¿Para qué? Tienes que bailar con tu jefe No Vamos Sole, por favor Vamos 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 Lleva 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 Lleva